Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. La psicología comprende de diferentes corrientes en psicología. Las más clásicas son principalmente tres. Y son el modelo psicodinámico que incluye las teorías de Sigmund Freud y de Carl Jung, el psicoanálisis y la teoría psicoanalítica de Jung, entre otras. El modelo conductista donde los principales y los primeros en aportar a este corriente es Skinner, Pavlov y John Watson. Luego tenemos el modelo humanista donde están grandes teóricos como Carl Rogers, Abraham Maslow y Víctor Frank, entre otros. Estos dos autores, Dollar y Miller, están catalogados dentro de la teoría del aprendizaje, es decir, dentro del conductismo. Más específicamente de la teoría cognitiva conductual, donde está, por ejemplo, autores como Albert Ellis o Albert Bandura por agregar elementos del conductismo, pero también conceptos como la observación, es decir, elementos ya más cognitivos. Es lo mismo con estos autores, Dollar y Miller, que en caso de ellos meten conceptos psicoanalíticos, entonces aceptan un enorme desafío. Basarse en la teoría conductista, basarse en la teoría del aprendizaje, pero retomar conceptos psicoanalíticos, como el impulso, la líbido, o las etapas del desarrollo psicosexual explicadas en la teoría del aprendizaje. Así que, pues, tuvieron una enorme tarea para cómo complementar estas dos teorías que al principio pudieran parecerse antagónicas, pero uno que es psicólogo general, pues bueno, tiene que estudiar de todo, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de la vida de estos autores. John Dollar nace en Wisconsin en 1900. Primero él estudió sociología, luego ya después estudió psicoanálisis. Recordar que los grandes psicólogos al principio no fueron de esta carrera. Por ejemplo, Iván Pablo era fisiólogo, Freud era neurólogo, y así con muchos otros teóricos que empezaron, por ejemplo, primero en la medicina o en otra carrera. Neil Miller, perdón, él nace en Milwaukee en 1909. Él estudia psicología y después estudia la teoría del aprendizaje o se especializa en el conductismo. Ellos retoman diferentes conceptos conductistas o de la teoría del aprendizaje como son la recompensa, que es un estímulo que le sigue a determinada respuesta para que ésta se vuelva a repetir. Una recompensa va a hacer que podamos repetir la misma respuesta para seguir obteniendo una respuesta, una recompensa. La interacción de estímulo y respuesta, es decir, de una acción le sigue una reacción, estímulo-respuesta. También conceptos como la generalización, la discriminación, la extinción, que es la desaparición de la asociación de los dos estímulos. Se extingue este reforzamiento y se extingue el aprendizaje que se ha dado. Claro, también sabemos que se puede haber una recuperación espontánea. Todos estos son conceptos que lo explicó Skinner, Watson, y que ellos lo retoman. Ellos también comentan que para aprender algo, primero hay que desear algo. Y es ahí donde entra el concepto psicoanalítico del impulso o de la fuerza libidinal. Para Freud es la fuerza motivadora, la fuerza que crea la conducta. Para estos dos autores prefieren llamarle como impulso, es decir, desear algo. Es decir, nuevamente, para aprender algo no basta nada más una recompensa, sino también el impulso que tenemos dentro de nosotros para querer obtener esa respuesta. Así que, nuevamente, para aprender algo se requieren de cuatro pasos muy importantes. Número uno, desear algo, que es el impulso. Número dos, advertir algo, que es la señal, el estímulo discriminador que nos va a decir dónde, cuándo obtener eso que queremos, ¿sale? Número tres, es desear algo, perdón, hacer algo. Es decir, la respuesta que vamos a hacer, si es correr, si es caminar, si es hablar, si es gritar, si es golpear. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a hacer para obtener eso? Y ya la número cuatro es el obtener algo, es decir, la recompensa que hemos recibido por la respuesta que tenemos. Entonces, acuérdense de estos pasitos que tenemos que hacer para que se pueda dar el aprendizaje. Primero, el impulso. Número dos, la señal. Número tres, la respuesta, la acción, la conducta que hacemos. Y número cuatro, el obtener algo, la recompensa. Vamos a describir cada uno de estos pasos, ¿sí? De manera más detallada. Número uno, el desear algo, el impulso. Para Freud es la fuerza motivadora de la vida, la fuerza que mueve a la acción, ¿verdad? El desear algo, ¿sí? La fuerza libidinal. Ellos le preferían llamar un impulso. Entonces, el impulso, en palabras más coloquiales, es una necesidad. Es decir, el tener sueño, el de tener ganas de comer, de tener sed, de tener relaciones sexuales. Pero también hay necesidades que se pueden aprender. Por ejemplo, la necesidad de obtener dinero, de tener aprobación, de tener una ambición. Estas necesidades o estos impulsos también pueden ser aprendidos. El cómo pelear, por ejemplo, ¿sí? Número dos, el advertir algo o la señal. Esto significa que es el estímulo discriminador. Es decir, que nos va a decir cuándo actuar, dónde actuar, qué hacer, con quién o con qué podemos obtenerlo. Esta señal va a incrementar la respuesta que vayamos dando. Porque como vamos a aprender a cómo obtener las cosas, ¿sí? Los estímulos, hay estímulos que le vamos a llamar más la atención. Que nos digan por nuestro nombre, ¿sí? Nos llama más la atención y atendemos más a ese tipo de estímulos, ¿sí? Por ejemplo, las señales de tránsito, las señales de un supermercado también. O los mensajes de texto simbólicos nos dan ciertas señales a qué significan las cosas y más adelante para cómo podemos responderlas. Es decir, hay estímulos que le hacemos más caso. Hay estímulos que ya entendemos de qué se tratan, qué significado tienen. Por eso se llama señales, ¿sale? Número tres, ¿sale? Es la respuesta. Él es decir, él hacer algo, ¿no? Con ese impulso. Él ya hacer la acción que voy a tener que hacer para obtener eso. Entonces, las acciones son gritar, llorar, pelear, reclamarle a alguien, ayudar a una persona que se cae, ¿sí? Hay respuestas, digamos, que se van aprendiendo para obtener más cosas. Por ejemplo, hay respuestas que son más frecuentes en los niños, que en este caso son llorar, pelear. Y respuestas más frecuentes en un adulto, que son hablar más. Podemos entender que, digamos, que los niños se entretienen de una manera y los adultos de otra. Entonces, son respuestas más frecuentes, ¿sí? Dependiendo de la personalidad del individuo, de la edad del individuo y también de lo que ha aprendido a lo largo de su vida, ¿sí? Inclusive de la relación con sus padres. Es ahí donde deja de ver, en Dollar y Miller, la influencia que tiene el psicoanálisis y el conductismo, ¿sí? Número 4, que es la recompensa. ¿Qué es esto de la recompensa? Pues, ampliaron la visión de Skinner. Skinner advertía que un estímulo, ¿sí? Que haga que una respuesta se repita. Eso es una recompensa. Y hasta ahí dejaba, pues, esta explicación en su teoría. Pero para Dollar y Miller hacía falta explicar que se necesitaba un impulso, las ganas de hacer algo, una fuerza motivadora dentro del individuo que lo lleve a actuar de una manera. No nada más una simple respuesta o un reforzador o ya sea un castigo. Por ejemplo, ellos decían, Dollar y Miller, que había recompensas primarias, que es, por ejemplo, la satisfacción cuando comemos, cuando tomamos agua, cuando tenemos relaciones sexuales, porque son necesidades, ¿sí?, ya predeterminadas. De hecho, esto le llamaba recompensas primarias a necesidades completamente naturales. Pero ellos decían que había recompensas secundarias. Estas recompensas secundarias son las aprendidas. Es decir, que muchas veces dejamos de lado el ir al baño, el comer bien, ¿no? El dormir bien por obtener otras recompensas secundarias, otras recompensas que ya son aprendidas, que en este caso, por ejemplo, es el obtener dinero, el obtener una fama, el obtener prestigio y otras cosas que a veces determinan nuestros comportamientos. Ellos igualmente comparan la teoría del aprendizaje con la teoría del desarrollo psicosexual de Freud. Ellos dicen que, por ejemplo, en la etapa de lactancia, el niño aprende a cómo obtener ciertas recompensas. Por ejemplo, si una madre le da enseguida y de manera muy frecuente la leche materna a su bebé, el niño puede aprender que no tiene por qué esperar para obtener algo. Y se podría volver un niño muy intolerante. O un niño, sí, que no tenga que esperar. Un niño, pues sí, muy intolerante. Entonces, fíjense cómo ellos tratan de, digamos, meter conceptos como recompensa, como reforzador en las teorías psicosexuales. Entonces, ellos dicen que, por ejemplo, que en la etapa anal, en la etapa donde se enseña el control de esfínteres, el niño tiene que aprender las reglas que el mundo le va a dar. Entonces, tiene que ser paciente, tiene que ser tolerante y tiene que aprender las reglas de la higiene. Y si un padre, sí, no le pone reglas al niño, es decir, no lo enseña a ir al baño, vamos a tener un niño muy inmaduro, vamos a tener un niño que no le importe a veces la higiene. O al revés, que sea obsesivo por la limpieza, cosa que lo lleve a tener un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Dollar y Miller, pues, tratan de transportar estos conceptos tanto psicoanalíticos como de la teoría del aprendizaje. Esto es un muy breve resumen, claro que Dollar y Miller tienen otros conceptos muy importantes que nos pueden dar a entender cómo, pues, digamos, podemos juntar dos teorías tan importantes, ¿no? La psicoanalítica y el conductismo. Cualquier duda o comentario, por favor, lo puedes poner aquí abajo, voy a estar muy al pendiente. Y ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.